Se va a regularizar la situación de los trabajadores de la salud. Antes de que yo termine mi mandato como presidente, van a quedar basificados todos los trabajadores de la salud. Bases. No les escucho. Pasantes. También. ¿A qué hacen falta pasantes? No les están pagando. Ah, que quieren médicos especialistas, ¿no pasantes? No, tampoco. A ver, ¿quieren a alguien allá de ustedes? Buenas tardes. Lo que mis compañeros y yo, bueno, a este momento estamos pidiendo es las becas para los próximos pasantes y para nosotros un buen trabajo para ejercer nuestro proceso de enfermería. Yo solicito que a los médicos residentes se les dé una beca justa, igual a los pasantes. Tengo compañeros pasantes que no reciben ningún pago y están en unidades rurales y ellos pues prácticamente viven de lo que sus papás y sus papás pueden apoyarlos para la alimentación. Entonces, eso es lo que yo pido porque hay muchos médicos, somos muchos en unidades rurales y hay muchos que ahorita no tienen ninguna beca. Muy bien. Aplausos. Aplausos.